Pero la abertura de ayer, esto es magia. Y el humor, nos gusta todo. Exacto. Así es que gracias por ser parte de esta fiesta que continúa en tu... ¿Qué de Nacho Malo? Música de tensión. ¡Qué miedo! Llegó el momento, a ver Nacho, deja de lado todos tú... ¿En serio? Porque tú, no, 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 es que tú eres muy cercano a los animadores. Sí, los quiero. Tienes que dejar de lado esa parte emocional. Pero Nacho Malo no quiere a nadie. Eso es, es Nacho Malo. Y Nacho Malo, sí, sí. Te voy a sacar el corazón. Si hay algo que caracteriza a este programa... Es que es tan malo que no tiene corazón. No tiene corazón, no tiene corazón. Está acá, está acá. Si hay algo que caracteriza a este programa es que nosotros queremos la absoluta... Te damos la absoluta independencia, libertad, expresión y todo lo que necesitan para evaluar en la primera jornada del festival. Personas, ¿qué puede? Nacho Malo no quiere a nadie. Nacho Malo, Nacho Malo. No tiene corazón, no tiene corazón. No tiene, no. Solo tiene sed. Nacho Malo, tiene. Muy bien. ¿Por qué? Porque los animadores estaban radiantes, Carol nos hizo bailar, Pamela estuvo extraordinario, sobre todo porque ayer me encantó ver a la quinta, Vergara Llena, hasta el final. Hay javiota de oro para el final. ¡Ay, javiota de oro para el final! ¡Bravo! 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 Noche redonda. Chiquillos, después de esta calificación de Nacho Malo, nosotros lo dejamos invitado nuevamente. Este grupo de amigos, véngase para acá. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! A las últimas, mañana, vamos a estar revisando minuto a minuto lo que pasó en la quinta de cara. Aquí nos desmenuzamos. En tu día, porque tu día juntos comienza.